Y eso es, el guampano le manda a chulín, pero con la que cura mamá, ya sabes quienes somos, lo que estamos poniendo va a bailar el mundo que cura. Eso es, y cómo lo baila mi compa Moraga, ándale viejo, compadito. Con puro saborcito, guapasá, hermosillo. Y nos vamos desde Amanda Pensonora, la gente de Topago, el rancho viejo, como lo bailan. Música 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 ¡Vamos, vámonos, vámonos! Música 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 Con él, con la señora Luz, con él nos mandamos el saludo.